Bienvenidos a Parándula I, todos los temas en un solo programa. Imagínense que el canal I Entertainment Television está buscando a la nueva chica en Colombia 2011. Ellos quieren una mujer que sea totalmente desenvuelta entre las cámaras, que sea muy glamourosa y además muy trendy. Aparte, el cantante de reggaetón J Balvin se posiciona como el número uno en la música latina con su video Me Gusta Situ. Para las mujeres que quieren brillar en la playa, les tenemos una línea de vestidos de baño muy a la moda. Bueno amigos, eso fue todo por hoy y los dejo con la biografía del día. Hola, yo soy Marcia Jones, tengo 22 años, soy de Montería, Córdoba, abogada de profesión. Representé a mi departamento en el concurso nacional de belleza en el año 2010. Actualmente estoy radicada en la ciudad de Bogotá, estudiando cursos de presentación de televisión y tengo una línea de ropa para la playa que se llama En Jones. Me encantaría hacer un programa de parándula.